Vivo por ella sin saber Vivo por ella y no me pesa Vivo por ella yo también No te me pongas tan celoso Ella entre todas es la más Cruce y caliente como un beso Ella a mi lado siempre está Para pagar mi soledad Más que por mí, por ella Yo vivo también Es la musa que te invita A tocarla suavecita En mi piano a veces triste La muerte no existe Si ella está aquí Vivo por ella que...